A medios de Panamá en directo, como les dije estoy ya en Santiago de Chile y estoy tratando de investigar y preguntar todo lo que pueda con el tema de la minería porque si es algo que nos interesa a los panameños, es un tema novedoso para nosotros y si hay un país que sabe y entiende de minería en nuestra región y en el mundo es Chile eso no es un tema de análisis y de discusión, tienen décadas de décadas de experiencia en minería en negociaciones con empresas, en conservación del medio ambiente, en todo lo que gira en torno a la minería y en ese sentido voy a conversar con don Edgar Blanco, quien es el subsecretario de Minas Hay un ministerio de Minas Hay un ministerio de minería, exacto Qué gusto conocer a los subsecretarios para el valor en la categoría de Minas que sería viceministro Exacto Gusto de conocerle y gracias por esta oportunidad Primero lo primero, más o menos, ¿cuánto tiempo tiene Chile de experiencia en minería? Bueno, recordemos que cuando se fundó Chile, lo que se buscó justamente era ver si la continuación de riquezas que había en el virreinato del Perú también existía hacia el sur Y es así como distintos asentamientos fueron buscando aquellos lugares donde los pueblos originarios encontraron minerales Si bien no teníamos la misma riqueza que el Perú desde ese instante que hubo ya actividad minera en nuestro país Y actividad industrial minera estamos hablando de prácticamente 150 años atrás Chile ha sido históricamente conocido por la explotación de recursos naturales Desde 1890 a finales de 1800 Que se hacía extracción de guano Posteriormente se explotó salitre Una actividad muy muy importante que se exportaba a la mayoría hacia Europa Y después de eso partimos muy fuerte con la actividad del cobre y otros minerales Hoy día Chile es primer productor mundial de cobre Primer productor mundial de yodo De molibdeno De errenio Es segundo productor mundial de litio Está entre los primeros cinco lugares en oro y plata O sea, tiene una actividad minera muy importante en distintos lugares del país La minería se desarrolla desde Arica en el norte hasta la Patagonia Con distintas escalas, distintos tamaños Tenemos minería artesanal que es prácticamente dos personas que tienen un túnel que están cavando Están extrayendo minerales Hasta la mina de cobre con mayor producción del mundo Que es minera escondida con más de 1.200.000 toneladas de cobre fino al año Todo ese rango es el que se está desarrollando en minería en Chile Con un marco legal muy robusto para poder desarrollar la actividad Tanto desde el punto de vista minero mismo Como desde el punto de vista ambiental y tributario Que le conversábamos recién Así que podemos hablar perfectamente de que la minería en Chile es una industria madura Es una industria que genera más de un millón de empleos De manera directa e indirecta 250.000 personas de manera directa trabajan en la minería En un país en que somos 19 millones de personas Ahora, antes de ir al componente jurídico y técnico En estos ciento y tantos años de experiencia acumulada de Chile Con seguridad, a lo mejor comenzó el tema muy rudimentario Luego de eso entra el proceso más industrializado Y con eso conlleva niveles de contaminación, etc. Al día de hoy, en estos tiempos modernos, 2022 Hoy la minería parece que se enfrenta al tema conservación del medio ambiente ¿Cómo han logrado ustedes conjugar esos dos aspectos? Bueno, existe una modificación importante en la regulación ambiental Que se realizó hace cerca de 10, 12 años aquí en Chile Donde la ley 19.300 regula cualquier actividad económica Y estudia cuáles son los impactos que podría generar Y cómo remediarlos para poder ser finalmente operativo el proyecto Si no se cumple con eso, el proyecto no se puede ejecutar Es una resolución de calificación ambiental Lo que se le entrega a los proyectos de distintas envergaduras Para poder acreditar que los impactos que pudiese generar Están controlados o que no generen impacto directamente Todos los proyectos mineros tienen que participar De ingresar a este sistema de evaluación ambiental Donde distintas instituciones del Estado Municipios incluidos Evalúan el proyecto y entregan su recomendación Después esto va a votación Y se va a votación de las mismas instituciones Y se obtiene la resolución de calificación ambiental ¿Qué significa esto? Que un proyecto minero, que es lo que estamos conversando nosotros Tiene que pasar por acreditación del Ministerio de Salud Del Ministerio de Minería A través del Servicio Nacional de Geología y Minas Del Ministerio de Transporte Para que no tenga impactos viales Del Ministerio de Obras Públicas Que ve problemas con contaminación de agua Causes, etc. Del Ministerio de Vivienda Que tiene que revisar que el ordenamiento territorial Este de acuerdo a lo que el proyecto quiere realizar ¿Cierto? Y el Ministerio de Medio Ambiente, por supuesto Entonces cada uno de estos ministerios evalúa Y entrega su recomendación Para que el proyecto se pueda realizar o no Y después existe una superintendencia de Medio Ambiente Que es la encargada de fiscalizar Que este proyecto cumpla con lo que se comprometió En un inicio Entonces, por una parte tenemos la aprobación Y por la siguiente El control de que lo que se comprometió Se cumpla De esta forma el proyecto se puede desarrollar Y nos aseguramos que se puedan mitigar Algún impacto que se vaya a... O que pueda ocurrir Eso es hoy ¿No es cierto? Pero como dices tú En estos 150 años de historia Hemos tenido distintos escenarios Una de las cicatrices más grandes Que puede dejar la minería Son los tranques de relave, por ejemplo Bueno, en Chile tenemos 700 tranques de relave De esos 700 existen más de 100 Que no tienen un propietario O una persona responsable de aquellos Por lo tanto ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy día? Por ejemplo Hemos desarrollado una política nacional de relave Para hacernos cargo De lo que está ocurriendo Y con las operaciones actuales Resolver los problemas que la minería tuvo en el pasado Hoy día estamos seguros Que la minería no puede avanzar Si no es de manera sostenible De manera inclusiva Y usando toda la innovación Que tengamos disponible Para poder seguir avanzando Chile tiene explotación A manos de la empresa privada A manos del propio Estado chileno, creo Y también a manos de empresas mixtas Hacer la pregunta ¿Cómo negociaron? Es casi una tontería Obviamente negociaron Pero no debió haber sido fácil Ese modelo de relación ¿Y cómo lograron llegar a un punto En donde el Estado chileno Se sintiera común Con las empresas Y las empresas obviamente también? Cuando tienes una actividad Tan importante Que está creciendo Cuando conoces Que la minería Es muy intensiva En capital Al momento De invertir ¿No es cierto? Cuando te das cuenta Que tuvimos en algún minuto Carpetas de inversión De 70 mil De 80 mil millones de dólares Para 10 años Nos damos cuenta Que claramente El Estado no es capaz De hacer esa inversión Porque cuando tú Quieres hacer minería Desde el Estado El construir O desarrollar una mina Compite con desarrollar Un hospital En presupuesto Compite con desarrollar Una escuela ¿Cierto? Carreteras Soluciones de agua potable Etcétera Por lo tanto Guardar el cobre Para el Estado chileno Y tener mucho cobre Guardado bajo tierra No sirve de nada Los impactos Hay que poder Desarrollarlos Con un crecimiento armónico En el cual El Estado Explote Lo que pueda explotar De manera rentable Y permita De manera transparente Que quien quiera Invertir en nuestro país Puede hacerlo La minería En Chile Es una actividad Que se puede O las pertenencias mineras Se piden En un tribunal Que es abierto El catastro O quienes son dueños Y donde hay terreno Franco Está disponible A través de internet Y uno puede ir Solicitar Y desde ese minuto Ya empieza el proceso Para hacerse Cargo de ese terreno Y poder explotar Nos dimos cuenta A través De distintas instancias Sobre todo En los periodos Más importantes De crecimiento De Chile Que la inversión Extranjera Era importante Para poder desarrollar Estos proyectos No solamente Por los capitales Sino que por los conocimientos Nos dimos cuenta Que empresas Internacionales Mineras Podían invertir En Chile Y ir dejándonos Ese conocimiento También Y fuimos desarrollando Una industria En torno A la minería Si bien Hay inversiones Extranjeras Importantes aquí Los proveedores De estas empresas Son chilenos Las personas Que trabajan Ahí Son chilenos Y por eso Podemos decir Que el 80% De las ventas Las empresas Quedan en Chile Una parte A través de impuestos Otra parte A través de pago Proveedores Una parte importante A través de salarios Entonces Con eso Rompemos el mito De que las empresas Vienen a llevarse Los recursos Cuando en realidad Lo que se está haciendo Es generar crecimiento Y desarrollo En el país Y en las regiones Donde se está llevando Adelante esta actividad A modo de ejemplo Por cada dólar De valor agregado Que genera la minería 0,7 0,8 dólares De valor agregado Se generan En otras industrias Relacionadas Por la actividad Minera Por lo tanto El efecto multiplicador Casi duplica Lo que nosotros Generemos Directamente Con la industria Y eso Ha sido producto Justamente De un crecimiento Y el abrirse A recibir inversiones Extranjeras Hemos podido multiplicar Casi por nueve veces La producción minera Desde el año 2004 Hasta el 2014 Solamente con esta apertura A los mercados internacionales Sin embargo Si hay un tema Que parece ser Explosivo En Panamá Hay dos temas Que parece ser Explosivo En Panamá Para la minería Uno que ya mencionamos El medio ambiente Y el otro Son las denominadas Legalías ¿Cómo lograron Nuevamente Buscar una fórmula Donde el Estado Chileno Se sintiera cómodo Y las empresas también? Primero uno tiene que mirar El entorno ¿No es cierto? Entender Cuáles son las riquezas Que el país tiene Entender Que las reglas Claras Son fundamentales Para poder Atraer Impresión extranjera No podemos Estar cambiando Las reglas A cada rato Sobre todo En proyectos Que generalmente Se evaluan A 25 o 30 años Como son los proyectos Mineros Y se gusta Sentarse a conversar Porque la minería Tiene ciclos Hoy día Estamos en un ciclo alto De precios Pero que pasó En el año 98 99 Cuando estábamos Con el precio El cobre A 80 90 centavos De dólares La libra Uno tiene Que buscar El beneficio Del Estado Y el beneficio Del privado En el largo plazo Y eso Cuando uno Lo evalúa Se da cuenta Que la tasa marginal En Chile En Perú En algunas regiones De Australia En otras regiones De Canadá México Estados Unidos Todas se mueven Entre un 40 y un 45% De distintas formas De distintas formas Con impuestos De primera categoría O impuestos a las ganancias En el caso de Chile Tenemos un impuesto Especial Para la actividad minera Que graba Las ganancias Y mientras más ganancias Tenga Más alta es la tasa ¿No es cierto? Y De esta forma Vamos capturando Una parte del valor Que se genera Pero Entendiendo siempre Que El Estado Es socio De que Vienen a invertir A Chile Pero una sociedad Que en realidad Nos beneficia Porque nosotros Vamos como parte De las ganancias Y no de los costos O no de las pérdidas Este modelo Y al hacerlo mixto Además Al tener una empresa Importante Productora de cobre En Chile Como Escodelco Nos permite asegurar Ingresos por el lado De la producción Estatal Pero también Capturar parte Del valor Que se genera Por parte De las empresas Extranjeras O nacionales privadas Que explotan Cobre en Chile Pero hay un tema Muy llevado Y muy traído Que es el porcentaje Que 2% Que signo Hasta 48% Lo dijo alguien Ahí en Panamá ¿Cómo es esa parte? ¿Cómo le podría decir Usted qué es la parte? Hoy día La economía mundial Funciona como un todo Y si yo Quiero ser atractivo Para atraer inversión Tengo que conocer Perfectamente Cuáles son Mis ventajas Y cuáles son Mis desventajas Hoy día Si yo tengo capital Para invertir Voy a invertir En aquel lugar Donde tenga Mayor rentabilidad Y nosotros Como Estado Conocemos perfectamente Cuáles son las ganancias Que para el Estado Tiene el tener minería Que no es solamente tributo Es lo que te comentaba recién Empleo Empleo indirecto Beneficios indirectos Por lo tanto Si yo Quiero cobrar Un 80% De tasa marginal Tengo todo mi derecho Pero después No me puedo quejar Si la inversión no llega Porque la inversión Se va a ir a algún lugar Donde El riesgo país Este bajo Donde exista Infraestructura Pero además Donde lo que tenga Que pagar yo finalmente Mi impuesto Haga que para mí Sea rentable el negocio Y hoy día Las tasas Que se están discutiendo Dejan fuera De escala De rentabilidad Incluso los proyectos Que ya están operativos Con menor razón Voy a poder Llamar Nuevas inversiones Es importante Fijar la tasa Y es importante Fijar Donde la va a agravar Y a quien Le voy a agravar Porque la minería Tiene Una Gran O una Diversa Gama De proyectos Proyectos De bajas leyes Proyectos De altas leyes De alta rentabilidad Subterráneos Arrajo abierto Sulfuros Óxidos Yo no puedo estar Grabando con lo mismo Si es que quisiera Grabar a las ventas Por ejemplo Yo tengo que ir A grabar La ganancia Que es el mismo Impuesto de primera categoría Que existe en todas partes Y si quiero capturar Más valor Porque los minerales Son recursos naturales No renovables Bueno Ahí Pongo un valor agregado Y en el caso Que a la empresa Le vaya bien Que a mi me vaya también Mejor que la empresa Ese modelo Que funciona en muchas partes Del mundo Me parece que Es el modelo adecuado Para poder Garantizar por una parte Las reglas claras Y por otra ¿No es cierto? Ser atractivo Para que las inversiones lleguen En la experiencia Que ustedes tienen Tanto en Chile Como en otras partes Del mundo Ustedes conocen Porque Chile es Un jugador Muy grande En el mundo En materia de minería Ese dichoso porcentaje ¿Cuánto es el mínimo? ¿Cuánto es el máximo Que se conoce? Depende del tipo de mineral Ok Hay países que graban Con un 60% De tasas marginales La tasa A la última línea ¿No es cierto? Y hay países Que están en periodo De crecimiento Como nosotros A lo mejor Nosotros lo tuvimos En algún principio Que marcaban un 30 Un 35% Pero son periodos Cuando tú Quieres Atraer inversión Cuando tú Atraes inversión Bajas las tasas Cuando tú Quieres atraer inversión Fijas O Pones normas De invariabilidad tributaria Como una que tenemos Nosotros Que rige hasta el 2024 ¿No? Pero Lo que me interesa a mí Es que Con actores importantes Con países Que están desarrollando minería Estar entre un 40 Y un 45% Es un valor Que anda Flota Dentro de la industria Para poder mantener Los proyectos actores Y atraer inversión extranjera ¿Ese 40 o 45% Es de? Tasa marginal Ponga Tasa marginal En términos sencillos ¿Qué sería? A las ganancias ¿Qué porcentaje Que habrá el Estado? Cuando La empresa Invertió En la obra Produjo Exportó Cobró Ahí Ahí lo meten Ustedes duro No tan duro A lo que la empresa ganó La empresa vendió Pagó todo lo que tenía que pagar Le queda una ganancia A ese porcentaje Va la tasa marginal Por lo que estoy escuchando No es igual Pero por lo que estoy escuchando De usted Es una figura muy parecida A la del canal de Panamá El canal de Panamá Luego de Cubrir sus costos Pagar sus deudas Sus préstamos Todos La diferencia Acá es el 100% Todo el dividendo El canal Entonces se le entrega Al Estado Panamá Ya Obviamente porque Es del Estado Panamá El canal Acá estamos hablando Que hay una inversión privada Bueno el canal Funciona igual que Codelco Aquí Codelco entrega El 100% De sus dividendos Al Estado Y Codelco Que es una instancia Estatal Codelco es una empresa Pública Pero que tiene Un gobierno Corporativo Independiente ¿Qué quiere decir eso? Tiene un directorio ¿Cierto? Y el directorio Tiene Miembros Nombrados por el presidente Tiene miembros Nombrados por la industria Tiene miembros Nombrados por los mismos Trabajadores Incluso hay uno ¿No es cierto? Que es independiente Del gobierno de turno Solamente el presidente Pone al presidente El directorio Y funciona Y entrega los dividendos Y tiene una política De crecimiento Tiene una política De inversión ¿Cierto? Postula A presupuesto público Igual que el resto De los componentes Del Estado Pero funciona Como una empresa Aparte Como muchas otras Empresas que hay Del Estado también Chile tiene Varias empresas Públicas Y tiene un sistema Especial Para poder Auditar Sus empresas Públicas Repítame ¿Cuántos Que genera El proceso Milagros En Chile Al día de hoy? 280 mil Personas De manera directa Y cerca de Un millón De personas De manera indirecta Eso es demasiada gente Bueno Para mí Que eso es Panamá Es demasiado Por eso te ponía En perspectiva En este país Somos 19 millones De habitantes Estamos hablando De un porcentaje Importante De la población Que trabaja En minería Entendiendo que La minería Se desarrolla En el norte De Chile Donde la densidad Poblacional Es mucho más baja Que la que tenemos En el centro Pero usted sabe Pero usted sabe Que en Panamá Hay quienes dicen Que no les gusta Que hablar de Chile En materia de minería Porque Las minas En Chile Están en desiertos Mientras que en Panamá La que existe Actualmente Y las potenciales Para un país Territorialmente Pequeño Donde según dicen Los expertos El nivel frágico Es muy bajo Y hay muchos riesgos En ese sentido ¿Qué podría decir En ese punto Porque dice No, no nos compara Con Chile Porque eso está En un desierto No es la misma Situación de Panamá A ver Dos cosas primero En Chile Tenemos minería En todo el país Incluso aquí En la zona central Tenemos minería Que está Muy cercana A glaciares En alta montaña Tenemos minería Subterránea En la sexta región Donde hay mucho cultivo Y Así que No solamente La minería Está en el norte Por una parte Y por otra Si la minería Está en el norte Donde el acceso A agua Es tan complejo Imagínense Cómo cuidamos Que la poca agua Que tenemos No se contamine Nosotros En el norte de Chile Hemos desarrollado Desaladoras Que bombean 2.500 3.000 4.000 litros Por segundo De agua Desde la costa A 300 kilómetros Al interior A una diferencia De cota De 3.300 metros De altura Para poder dejar De utilizar Aguas continentales Todo esto Para poder cuidar Un recurso Que sabemos Que es escaso Yo soy del norte Yo soy del desierto Y sé Que la riqueza En la biodiversidad En una zona lluviosa Es tan grande Es tan grande Como la que existe En el desierto Lo que pasa Es que a lo mejor No se ve Pero el río Loa Que es el río Más grande De Chile Atraviesa La región Una tofaga Está completa Y las actividades Mineras Se pueden desarrollar En ese entorno Y se han hecho Durante muchísimos años Con un crecimiento Muy importante Y que permite Hoy día Que esa región En particular Tenga el mayor Ingreso per cápita Del país Que esté acercándose Al pleno empleo Que tenga Los mejores colegios Que tenga Mejor infraestructura Que tenga Los dos aeropuertos Más grandes de Chile Después del de Santiago O sea Si hacemos comparaciones Los niveles de pobreza Han caído al piso Entonces No puedo Aceptar Ese Esa aseveración De que porque hay Minería en el norte No se puede impactar El medio ambiente Porque es tan importante Mantener un desierto O mantener Una zona Un bosque lluvioso Yo creo que un momento El director El objetivo De la primera Que llegó Y luego Que pase Y que Porque yo Si como usted Prefiera Lleva con la última pregunta Y Ha habido Algún nivel De comunicación Entre el gobierno De Panamá Y el gobierno De Chile Con el ánimo De buscar apoyo O asesoría El gobierno De Panamá Ha entrado En una fase De negociación Con la empresa Minera En Panamá Y Algunos decíamos Bueno Nombraron una comisión Negociadora De Panameños Que tienen experiencia En negociar No tienen ninguna En materia minera Es un tema Totalmente Novedoso Ha habido Un nivel De contacto De relación Entre Panamá Y Chile A nivel De gobierno Sí Sí Hemos tenido Relaciones Firmamos Hace poco Un memorándum De entendimiento Entre ambos gobiernos Donde nos comprometemos Nosotros A poner toda la información Que tenemos A disposición Del gobierno Panameño A nivel Desde el Ministerio De Minería Como también De las instituciones Que funcionan Al amparo Del Ministerio De Minería Para poder Entregarles Información Para poder Explicarles Cuáles han sido Los aciertos Y cuáles han sido Los desaciertos Que hemos tenido Porque aquí hay Mucho de prueba Y error Durante todos estos Años de desarrollo En la industria Y también Para poder entender Cómo El modelo De desarrollo Que Panamá Tenga Para su minería Puede apoyarse Con el conocimiento Que nosotros Hemos tenido En Chile Desarrollamos La política Nacional minera Durante este gobierno Que ya estamos Por lanzar Durante las próximas semanas Y le preguntamos A más de 3.500 Personas del país Qué es lo que pensaban De la minería Y para dónde Querían apuntar Con esta industria Nosotros queremos Que la minería Sea sostenible Que se desarrolle Que seamos Un actor importante A nivel mundial Que podamos seguir Potenciando La gran minería La mediana minería Y también La minería artesanal Si eso En alguna parte Cuadra Con lo que Panamá quiere Para su minería En buena hora Podemos compartirlo Pero Pero es una decisión País Que también Que tienen que tener Me doy cuenta Por la respuesta Que el tema Es definir Qué es lo que se quiere Pero por supuesto Aquí Estamos hablando De políticas De Estado Que van más allá De un gobierno No de turno La minería Es una industria De largo plazo Que puede entregar Muchísimos beneficios Si se desarrolla De la manera Que corresponde Y si estamos todos De acuerdo Que eso es lo que queremos Yo no puedo decir Que la minería Es una actividad Perjudicial Porque la he vivido Porque la he trabajado Porque la conozco Y porque he visto De primera fuente Cómo ha cambiado La vida De muchísimas personas Y si la decisión De Panamá Es crecer En ese sentido Yo creo que tienen Toda la experiencia Que hemos nosotros Acumulado durante este tiempo Para poder hacerlo De la mejor forma posible Don Elia Blanco Muchísimas gracias Por esta oportunidad Por cierto Muy valiosa Y que Aspiramos a lograr El cometido De este ejercicio Esta gran Chile De que nos ayuden A tener elementos Elementos del debate Al final Cada uno tendrá Una decisión De si es bueno Si es malo Si sí Si no Si lo sube Si lo baja Pero yo sí Creo que es fundamental Y es responsable Tener elementos En la mano O en la mente Para llegar a una conclusión De qué hacer O qué no hacer Lo más importante Es estar informado Como lo dices tú Y yo creo que es una buena decisión Lo que tomaron ustedes De venir a ver aquí en situ Lo que está pasando Para nosotros Nos gusta mostrar Nuestra principal actividad En Chile Hay muy pocas cosas En las cuales somos Número uno A nivel mundial Y para mí En la mayoría Lo somos Así que Este buen ejemplo Ojalá Pueda servirles Para que Para que Panamá Entienda Cómo es la industria La quiera A lo mejor Como nosotros la queremos Y la pueda desarrollar En el futuro Gracias Muy amables Por este tiempo Valioso por siempre Gracias 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 Gracias